Bueno, y la segunda dosis de vacunas de la COVID ya está en nuestras residencias. Una vacunación que hoy ha llegado a la residencia Vallesol Latina. Entre sus residentes y trabajadores, 258 personas han sido vacunadas. Y fíjate, les estamos viendo, ¿eh? Una de esas personas ha sido ella. Se llama Ruperta y tiene 89 años. Y precisamente, Yolanda, nos van a atender desde esa residencia, tanto Rafael como Ruperta. Primero les escuchamos. Escuchamos a Ruperta. Soy responsable. Sé que te lo tengo que hacer y lo hago. Pero lo hago por el bien mío y por el de mis compañeros. Tenemos que ser responsables. Bueno, Rafael y Ruperta, médico y residente. Ahora, todas esas personas que les han inoculado la primera y la segunda dosis también tienen que esperar siete días para alcanzar la tan ansiada inmunidad. Rafael, Ruperta, muy buenas tardes. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Hay optimismo, esperanza? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes tú, Ruperta? Yo me siento muy bien. Muy bien. Muy bien. Después de la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, ¿no? Sí, sí, ya me he puesto la segunda. ¿Y nos podrías contar qué sientes después de la segunda dosis? Pues, satisfacción de haber cumplido con mi edad. Y, bien, ¿te sientes bien? Bueno, fantástica, ¿te sientes? Sí, buenas noches. Dice que se siente bien. Son muchos los residentes que ya han recibido esa segunda vacuna. Y destacaba, Ruperta, que nos ha encantado a todos. Yo tengo que ser responsable conmigo, pero también con mis compañeros. ¿No han tenido muchos síntomas de una dosis a la otra? ¿Están bien? No, mira, afortunadamente la primera dosis la administramos hace tres semanas aproximadamente y no hubo ninguna incidencia. Y ahora esto fue la administración de la segunda dosis. Tomamos todas las medidas sanitarias que había que hacer. Tuvimos que regular algunos tratamientos, pero, afortunadamente, la administración de la segunda dosis no ha habido ninguna incidencia. Ruperta, a mí me gustaría preguntarle a usted directamente. Lo primero de todo, ¿qué tal se apaña con la mascarilla? Porque a veces es un poco coñazo, digamos, llevar la mascarilla. Y lo segundo, ¿ha visto usted a sus hijos, a sus familiares o lleva tiempo sin verles? Llevo tiempo sin verlo. Pero lo veo por el videollamada y eso me consuela. Pero me gustaría poderles abrazar. Claro. Llegará, Ruperta. Llegará seguro. Y, afortunadamente, después de la segunda dosis, a partir del séptimo día, ya nuestro cuerpo va a desarrollar la ansiada inmunidad y, posteriormente, vamos a adaptarnos a una nueva normalidad, donde tenemos que seguir sin bajar la guardia. Eso es. Y las medidas preventivas hacia la nueva normalidad con las personas ya vacunadas. Sí. Siempre con mascarilla. Muy importante. Ruperta, yo estaría con usted toda la tarde, pero ya nos tenemos que ir ahora a otro sitio. Un mensaje. Láncenos un mensaje en este momento complicado por el que estamos pasando con su sabiduría de los años. 89 años. Yo diría que seamos responsables por nosotros mismos y por todos los demás. Mientras no seamos responsables, no vamos a adelantar nada. Tenemos que protegernos con la mascarilla, que es de la única manera que podemos estar. Ahora nos toca bajar la mascarilla, pues ahí sí conformarse y aguantar. Claro que sí. Ruperta, nos quedamos con ese mensaje que usted nos ha lanzado, con esos 258 residentes vacunados por segunda vez. Y, Rafael, muchísimas gracias a ti también por atendernos. Abrazo, abrazo virtual, Ruperta, desde aquí, desde Madrid Directo. Muy grande. Bueno, y esta...